Vamos a pasar a nuestra cápsula de todos los lunes, que el lunes pasado no salió, no recuerdo por qué, qué fue lo que pasó. Estábamos muy cargaditos de contenido porque hemos dado unos cuantos palos de invitados en estos días, entonces que hicimos dejarla para hoy porque es un hecho que cumple ya 25 años. Ay, a Diado le toca muy de cerca. Demasiado de cerca. Señores, pero tienen que reunir, llamen por ahí a sus hijos y a aquellos adolescentes que a lo mejor no vivieron esto porque hace 25 años ocurrió un secuestro en una sucursal del Banco del Progreso que fue tan aparatoso, tan mediático, que ahí estuvo involucrado Freddy Verasgoico, Uchi Lora, salió en cámara el secuestrador. Monseñor Arnaiz Corporan. El país, se detuvo, era como, bueno, ustedes están viendo alguno La Casa de Papel, bueno, La Casa de Papel, pero en miniatura, en la avenida Independencia, por desgracia, con dos personas muertas al final, una rehén y el mismo secuestrador. Diana, preséntalo. Bueno, aquí está. Tu papá fue protagonista de eso. Lo vivimos así 25 años después, el atraco al Banco del Progreso. El primero de marzo de 1993, la policía recibe el llamado de que hay un atraco en proceso en un banco de la avenida Independencia. Justo cuando llegó la primera patrulla, el asaltante iba saliendo de la sucursal y rápidamente volvió a entrar. A partir de ese momento, inició una situación de rehenes que se extendió por más de 12 horas y que terminó en un desenlace fatal. El atracador cubrió su rostro con una careta de payaso y roció de gasolina la entrada del banco. Como había muchas personas dentro, liberó a los hombres y a una embarazada y se quedó solo con cinco mujeres. Ese primer intento de huida se vio frustrado, pues la policía no permitió que la rehén enviada a encender el vehículo volviera a entrar. Las horas pasaban y la situación era cada vez más tensa. Entonces, varias figuras empezaron a mediar e incluso se ofrecieron a cambiarse por las rehenes. Diga, pregúntale que si él quiere que yo entre, la suerte a ustedes y que él salga conmigo, para que él se vaya, que yo me dejo tomar de rehén para que él se vaya conmigo. Pregúntale así, pero a veces a ustedes y yo entro. ¡Uno y los dos! Entonces va el cardenal y dos de la muchacha y una sequera. No, ahí pasa, la señora. No, señora Alnay. ¿Alguien? ¿A dónde que él quiera ir? ¿A dónde? Dicen grus arrugues que sale cuando el padre, él le entrega la bonicía que estáte. Porque es lo que quiera salir. ¿Qué, nosotros? Opa. Incluso el entonces presidente Balaguer ofreció un salvoconducto para que abandonara el país si dejaba a las mujeres en libertad. Pero nada daba resultado. Entrada la noche empezaron las horas más angustiosas del secuestro y una llamada que horrorizó al país. Freddy Veras Goico del programa Punto Final logró comunicarse con la sucursal y hablar en vivo con una de las rehenes. Él va a poner una de nosotros frente al cristal para darnos un balazo y para que a una, para que vea que es verdad lo que él está diciendo y que murió la primera. No, pero por favor, dígale que se ponga el teléfono, dígale que por favor que nos diga eso, que estamos en televisión en este momento. No, no, yo estoy llamando, dígale que yo lo que quiero es hablar, que debemos llegar a un acuerdo, que él debe entender que por qué no acepta lo que le propone el presidente. ¿Por qué usted no acepta lo que le propone el presidente Balaguer? Mantenga la calma y comuníquese a sus compañeras. El secuestrador dio un ultimátum y prometió matar una a una a las rehenes si no cumplían sus peticiones. Entonces el periodista Uchi Lora, quien estaba cubriendo el asalto, se ofreció a entrar y mediar para canjearse por las rehenes. Finalmente, tras 12 horas de atraco, el asaltante decide salir con dos de las rehenes y Uchi Lora como chofer. Pero la policía no tenía intención de dejarlo llevarse a nadie. Entonces se produjo el desenlace. La situación fue muy confusa. La policía abrió fuego y el secuestrador usaba a los rehenes como escudo. Una de las mujeres logró escapar, también Uchi Lora. La gerente resultó herida y el asaltante y la joven Celeste Paulino, muertos. Se especuló si la policía había sido quien había matado a Celeste. Pero luego se determinó que el tiro mortal se lo dio el asaltante, que para más conmoción resultó ser un médico cirujano, el doctor Cristóbal Payano. 25 años después, los videos de cómo fue manejado este atraco se utilizan en varios lugares del mundo como ejemplo de lo que no se debe hacer en una situación de rehenes. Esta noche es una clase de historia de lo que no se debe hacer, como dice Estudiana, al final en una situación donde hay rehenes. Todo absolutamente mal manejado. Nosotros que ya nos hemos vuelto expertos a través de los medios de comunicación, las películas, el cine. Y aquí la policía tuvo que empezar a formar negociadores y todo lo demás. Se sabe que para negociar. Y en este país no había nadie preparado para manejar una situación así.